Hola que tal gente, les saluda cordialmente su anfitrión, Rafa Neco, dándoles la bienvenida a este canal, Yuneco Lane, un espacio dedicado a la difusión de información relacionada a las ciencias sociales y las humanidades. El video de hoy hablaré acerca de Norberto Bobbio, pero antes, permítanme recordarles que si el video les llegase a gustar, se suscriban, le den un like y lo compartan con sus conocidos o aquellos que crean les pueda interesar, eso me ayudaría muchísimo. Cabe señalar que la información obtenida para este video proviene de su libro El futuro de la democracia, el cual es una compilación de textos en los que Bobbio analiza y reflexiona acerca de las sociedades democráticas, sus contradicciones, vicios y virtudes, entre muchas cosas más. La verdad es que es un texto fascinante y de fácil lectura, bastante recomendable si te interesan estos temas. Por cuestiones de tiempo abordaremos solamente el primer capítulo, el cual nos habla sobre las promesas incumplidas de la democracia, en otro momento podremos desarrollar más videos de este tema. Como siempre, les dejaré los datos bibliográficos en la descripción, así que, pues, sin más preámbulos, comencemos. Cuando hablamos de democracia, mi mente siempre recuerda la escena de la película Johnny Tomoso Fusil de 1971, que aparece en el video musical de Metallica One, una película bastante recomendable y perturbadora, por cierto. Quizás en el futuro la comente. La película nos muestra la experiencia de un hombre totalmente desmembrado por la guerra, sin ojos, mandíbula, nariz. Únicamente es un torso con lo que queda de su rostro, incapaz de comunicarse con el mundo que lo rodea, teniendo como único consuelo su intelecto, fantasías y recuerdos. En el videoclip, al inicio se nos muestra una conversación entre el protagonista cuando era niño con su padre, preguntándole, muy confundido, ¿qué es la democracia? El señor, ya entrado en años, le contesta, tiene que ver con jóvenes matándose unos a los otros. El niño, visiblemente preocupado, vuelve a preguntar, ¿cuando sea mi turno, querrás que vaya yo también? El padre, con total certeza y seguridad en cada una de sus palabras, afirma, por la democracia, todo hombre daría a su propio hijo. Lo cierto es que este concepto ha orientado infinidad de discursos y posturas políticas, educativas, culturales, económicas, entre muchas otras más, llegando incluso a derramar sangre en pro y defensa de esta forma de gobierno. Norberto Bobbio, jurista, politólogo y filósofo italiano, dedicó parte de su vida al estudio de este concepto. Él explica que la democracia en tiempos modernos resulta bastante complicada de definir, por lo que solo es comprensible en la medida en que se compara con cualquier otro régimen autocrático o totalitario. La única certeza que tenemos al respecto es que los sistemas democráticos determinan quién va a tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos. También se debe considerar que la democracia no es representativa de la totalidad de una sociedad, ya que solo puede votar y participar en los asuntos públicos un sector poblacional en particular que cumpla con un conjunto de características, como la edad, nacionalidad, identificaciones oficiales, etc. Esto hace que las decisiones trascendentales no puedan ser unánimes, por lo tanto, lo que determine la mayoría será la norma para todos. Asimismo, para garantizar un óptimo funcionamiento democrático, se debe tener elecciones con proyectos reales o viables, que sean coherentes con las necesidades de las personas que pretenden representar, no como las actuales elecciones en México cuyos candidatos son verdaderamente vergonzosos al borde de lo ridículo e infantil, totalmente desconectados de la realidad, pero pues bueno, México lindo y qué herido. Retomando el tema, para poder asegurar que existan elecciones útiles, se debe garantizar la libertad de expresión y reunión, puesto que, sin la plena garantía de estos derechos y libertades, no es posible que funcione un estado democrático. Hablaremos de esto más adelante. Por otro lado, como se señaló anteriormente, Bobby advierte que en tiempos recientes el concepto de democracia se ha vuelto complicado de definir, debido a la complejidad de las sociedades contemporáneas, lo que facilita asociar esta idea con posturas radicales completamente alejadas de la realidad. En esos términos, los discursos de derecha creen que la democracia se ha convertido en un régimen semi-anárquico, que acabará con el estado. Su contraparte, la izquierda, piensa que la democracia se ha transformado en un régimen autocrático. Al final, Bobbio nos recuerda que debemos alejarnos por completo de la ideología, ya que esta no nos permite ver la cruda realidad, concepto que por cierto, abordamos en un video sobre Luis Villoro, que dejaré por alguna parte de la pantalla por si gustan verlo. Dicho todo lo anterior, el autor pretende explicar el valor de la democracia a partir de lo que él llama promesas incumplidas o contradicciones, así que revisemos cada una de estas. El nacimiento de la sociedad pluralista Si queremos comprender lo que es la democracia moderna, necesitamos repasar brevemente las filosofías que permitieron constituir las sociedades contemporáneas como las conocemos, al menos en Occidente, que no son otra cosa que el producto de la voluntad de los individuos que la conforman. En ese sentido, los aspectos históricos que dan origen a ello, al menos desde la perspectiva de Bobbio acerca de la concepción individualista de la sociedad y el Estado son los siguientes. El primero es el contractualismo del siglo XVII y XVIII, el cual plantea la idea de un estado de naturaleza en el que abundan los peligros y se impone la voluntad del más fuerte sobre los más débiles, por lo que los individuos ceden parte de su libertad en pro de una organización que garantice la supervivencia y las propiedades de sus miembros. En segundo lugar, debemos considerar el surgimiento de la economía política. En este aspecto, se considera al individuo como un elemento de un todo, que persigue sus propios objetivos e intereses, los cuales son cubiertos a través del mercado, desplazando las prioridades colectivas a un segundo plano. Y, finalmente, tenemos la filosofía utilitaria. Para evitar conceptos vagos como es el estado de naturaleza, se debe tener en cuenta los aspectos esenciales de la existencia humana, como lo son el placer o el dolor, así como las problemáticas que encarrega la vida colectiva. Si se pretende construir algún tipo de bien común, se tiene que cubrir estos aspectos, dándole un papel protagónico a la búsqueda de la felicidad individual. Entonces, teóricamente la democracia apela a las totalidades. Sin embargo, el desarrollo histórico que ha tenido la humanidad en los últimos siglos le ha dado un papel protagónico al individuo más que a la sociedad de su conjunto, permitiendo que los sujetos se organizen en grupos u organizaciones cada vez más grandes e importantes, como lo son los sindicatos, asociaciones, partidos políticos, empresas o narcotraficantes, entre muchos más. Ya no hay un solo y único ente soberano, sino un pueblo dividido entre grupos antagónicos o contrapuestos con una relativa autonomía, los cuales se encuentran en una constante competencia a favor de sus intereses, generando un escenario bastante peculiar en donde ya no existe un único centro de poder, configurando una especie de poliarquía. Reivindicación de los intereses En la democracia, se elige alguien que velará por los intereses particulares de sus representados, por lo que está obligado al mandato de los mismos. Sin embargo, al llegar a un cargo público, este deja de representar a los privados para representar a la nación, garantizando un cierto grado de autonomía, al menos en la teoría es así. Sin embargo, la realidad es completamente opuesta. Debido a la constante competencia entre grupos por un posicionamiento de poder dentro de las estructuras gubernamentales, no es de extrañarse que sindicatos, empresarios, criminales, entre muchos más, impulsen campañas políticas con el objetivo de proteger sus propios intereses, constituyendo un tipo de estado neocorporativo. Persistencia de las oligarquías A pesar de que el principio de la democracia es la libertad, entendida esta como autonomía o la capacidad de autogobierno por parte de cada individuo, este principio no es aplicable del todo en la única democracia funcional o practicable que conocemos, la representativa, o al menos así lo piensa Bobbio. Para que esta funcione, los individuos deben ceder parte de su tiempo en la participación de los asuntos públicos. Sin embargo, un exceso de estas prácticas, como votaciones o encuestas de manera recurrente, puede generar escenarios de apatía, y yo agregaría que en caso contrario generan corrupción. Al final, en ambas situaciones se genera un entorno perfecto para el empoderamiento de algunas oligarquías. Espacio limitado La democracia no ha logrado derrotar a la oligarquía, y con el predominio del libre mercado es probable que esto nunca suceda. Al mismo tiempo, tampoco ha podido permear en todos los espacios de la vida pública. El gran problema de la democracia moderna ya no reside en plantear un escenario en el que se regulan las confrontaciones entre el poder de muchos y el poder de pocos, sino entre el poder ascendente y descendente. La democracia pareciera ser solo un medio para la legitimación del control de la toma de decisiones políticas, viendo al ciudadano solo como eso, sin considerar su modo de vida, preocupaciones, necesidades, etc. Asimismo, los espacios para ejercer la vida democrática cada vez son más reducidos. Por estos aspectos, no es posible considerar a la democracia como un proyecto plenamente realizado. El poder invisible Bobbio nos explica que el poder invisible es aquel que emana de grupos fuera del orden público, como logias, mafias, servicios especiales, entre muchos otros más, los cuales constituyen un tipo de estado secreto. Esto es relevante ya que gran parte de la virtud de todo régimen democrático es la transparencia. Si consideramos otras formas de gobierno autocráticas en donde las decisiones se toman de manera secreta lejos de la mirada del pueblo, entonces la transparencia se convierte en un elemento que podríamos utilizar para determinar qué tan democrático es un estado. Kant argumentaba al respecto que todas las acciones referentes al derecho de otros hombres cuya máxima no pueda ser publicada son injustas, por lo que los actos gubernamentales importantes deben ser públicos, no solo para que el ciudadano los conozca, sino también para que pueda limitarlos de ser necesario y así poder establecer qué es lo que se considera lícito o ilícito. Sin embargo, todo gobernante siempre ha añorado en secreto tener al alcance toda la información de sus gobernados, permitiéndole vigilarlos y prevenir que algún grupo le arrebate su posicionamiento de poder. El asunto es que hoy, más que nunca, existen los medios para lograr algo así, desde datos bancarios, biométricos, perfiles psicológicos, entre muchas otras cosas más. Por lo que Bobbio nos suelta una bomba nuclear en este punto. Él nos explica que este escenario no es nuevo. Antes, la pregunta a contestar era ¿Quién cuida a los cuidadores? Sin embargo, esto ha cambiado y deberíamos replantear este cuestionamiento a ¿Quién controla a los controladores? Puesto que esto ya es un hecho. Y si no podemos dar una respuesta adecuada a este interrogante, entonces la democracia como gobierno visible está perdida. El ciudadano no educado Otro elemento que el pensamiento democrático promueve es la idea de que la única forma de convertir a un súbdito en un ciudadano es la educación. Stuart Mill señala que los gobernantes prefieren a los ciudadanos pasivos. Es más fácil controlar a alguien dócil e indiferente. Pero la democracia necesita ciudadanos activos, en especial al momento de votar, ya que esta actividad es un puente entre los conocimientos lejanos o poco cotidianos y los intereses personales, incentivando a la ciudadanía a construir demandas más sólidas y por ende tomar decisiones más efectivas. A pesar de ello, en sociedades muy pobladas puede existir una gran apatía política, aunado a muchos otros factores sociales y económicos, desde luego. Y este es el escenario perfecto para el clientelismo político, es decir, el intercambio de votos o servicios por algún beneficio extraoficial. En pocas palabras, el compromiso que se tiene con la vida colectiva se ha sustituido por la satisfacción de intereses particulares. Véanlo de este modo, si una persona educada con fuertes complicaciones económicas y dificultades en general en la vida cotidiana, se le acerca a alguna organización política que le ofrezca, a cambio de su voto, algún tipo de apoyo económico o puesto laboral, difícilmente dirá que no. Por supuesto, esto es un ejemplo muy torpe y sin lugar a dudas el clientelismo es un tema sumamente vasto. Pero al final, la idea es que la educación es importante para el fortalecimiento de la democracia, pero no es determinante, ya que el actuar moral de las personas depende de muchos otros factores. El gobierno de los técnicos En términos teóricos, la democracia se pensó para funcionar en sociedades mucho menos complejas que las contemporáneas. Con los avances tecnológicos, económicos y sociales que tenemos hoy en día, es inevitable el surgimiento de problemas mucho más específicos y complicados, por lo que las opiniones y análisis de los expertos o especialistas se vuelven sumamente importantes. Si bien, actualmente el predominio de la tecnocracia, entendida esta como una forma de gobierno administrada no por políticos, sino por especialistas, es cada vez más evidente en gobiernos que se dicen liberales, esta situación es contraria a la idea inicial de democracia. Bobbio nos explica lo siguiente. Si el protagonista de la sociedad industrial es el experto, entonces, quien lleva el papel principal de dicha sociedad no puede ser el ciudadano común y corriente. La democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo, por el contrario, la tecnocracia pretende que los que tomen las decisiones sean los pocos que entienden tales asuntos. No necesariamente esto es malo, no se trata de estigmatizar el pensamiento especializado. De hecho, Bobbio insiste en que los expertos son necesarios. Sin embargo, el problema radica en la dificultad que tienen los ciudadanos para acceder a dichos conocimientos y poder determinar si lo que dicen los expertos es verdad o un intento de manipulación. El aumento del aparato Otro gran obstáculo que tiene el desarrollo democrático moderno es el constante incremento del aparato burocrático, ya que, conforme una sociedad se desarrolla, las necesidades van cambiando y haciéndose más difícil de satisfacer. En consecuencia, esto demanda nuevas instituciones y por ende gastos que el Estado no quiere o puede cubrir. Bobbio da un ejemplo al respecto. Cuando se reconoció el derecho a votar de las poblaciones analfabetas, era natural que estos demandaran escuelas, lo que significa una mayor carga fiscal para el Estado. Dicho en pocas palabras, entre más crece una sociedad, más compleja se vuelve y más instituciones necesita para la satisfacción de sus necesidades, convirtiendo al aparato gubernamental en un ente lento y engorroso en su operación. Escaso rendimiento La sociedad civil poco a poco se ha separado del sistema político, convirtiéndose en una fuente de demandas constante. Al mismo tiempo, la labor de todo gobierno es la garantía de libertades civiles, de prensa, de reunión y asociación, ya que estos son los medios por los cuales la sociedad civil hace saber sus demandas. Sin embargo, entre más grupos sociales exijan respuesta a sus legítimos problemas, más difícil será atenderlos, y en última instancia, siempre será más fácil ignorarlos o usarlos como capital político en campañas electorales. Al final, las demandas son más rápidas que la resolución de las mismas, como exigir justicia por un hecho atroz y esperar años o décadas para tan siquiera conocer a los probables culpables. Y sin embargo, hasta este punto pareciera que la democracia es el peor sistema de gobierno, pero realmente no es así. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, esta forma de gobierno ha aumentado su presencia en el mundo significativamente, pasando por diferentes etapas o fases, superando incluso a diversos regímenes autoritarios. Realmente la democracia solo posee peligros internos. Esto radica en las posturas ideológicas extremas, tanto de derecha como de izquierda, y aún así, es en extremo complicado transformar un régimen democrático en uno totalitario y que sea aceptado sin oposición. Por supuesto, Bobbio reconoce que hay democracias más sólidas que otras, pero, por más disfuncionales que puedan ser, no se pueden comparar con un estado autocrático. Conclusiones Al final, esta forma de gobierno otorga un cierto grado de acción y libertad para sus ciudadanos, lo que permite escenarios de protesta en caso de que se exija algo que se considere justo, lo que nos muestra la principal virtud de la democracia. Según Bobbio, lo que esencialmente distingue a un gobierno democrático de uno no democrático es que solamente en el primero los ciudadanos pueden deshacerse de sus gobernantes sin derramamiento de sangre. Por supuesto, en cuanto esto suceda, ya no hablamos de un escenario democrático, ya es una cosa completamente diferente. Asimismo, solamente en la democracia se puede establecer reglas claras de participación política, las cuales impiden que los adversarios se vuelvan enemigos que tengan que ser eliminados a toda costa. A grandes rasgos, la democracia permite la renovación gradual de una sociedad, a través del debate de ideas y la comprensión de diversas formas de vivir. Solamente la democracia posibilita la formación de revoluciones silenciosas, y yo agregaría que estas dejan de serlo cuando precisamente se pretende imponer otras formas de gobierno. Bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy. Es un ejercicio interesante definir un concepto a partir de lo que no es o sus contradicciones. Además, Norberto Bobbio nos da ciertos parámetros para poder determinar qué tan democrático es un estado. La verdad es que es un texto que invita mucho a la reflexión. En fin, sin más, me despido, no sin antes recordarles que, si el video les llegó a gustar o lo encontraron útil, lo compartan y le den un like y se suscriban. Les ha hablado su anfitrión Rafa Neco, deseándoles un excelente día y nos vemos pronto en otro video. Chao.